hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal me dejaron una pregunta y que me parece un excelente tema para compartirlo con ustedes y la pregunta que nos dejó un suscriptor nos dice lo siguiente cuál es tu percepción acerca del arco iris ya que en la biblia es conocido como un pacto de dios con la humanidad para no volver a inundar el mundo por favor me gustaría que nos ayudaras con eso ya que cada vez que hay hasta una pequeña llovizna aparece ese supuesto pacto que es el arco iris es una muy buena pregunta y de eso vamos a estar charlando el día de hoy lo primero que vamos a hacer es ver la cita bíblica donde aparece ese pacto ese supuesto pacto de dios con la humanidad luego del diluvio y la cita está en el génesis capítulo 9 desde el versículo 8 hasta el 17 entonces dios le dijo a noé y a sus hijos ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes y con todos los animales que estuvieron en el barco con ustedes las aves los animales domésticos y todos los animales salvajes con toda criatura viviente sobre la tierra si yo confirmo mi pacto con ustedes nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes nunca más un diluvio destruirá la tierra entonces dios dijo les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras he puesto mi arco iris en las nubes esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra cuando envíe nube sobre la tierra el arco iris aparecerá en las nubes y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y todas las criaturas vivientes nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir todos los seres vivos cuando yo vea el arco iris en las nubes me acordaré del pacto eterno entre dios y toda criatura viviente sobre la tierra entonces dios le dijo a noé este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra esta es la cita de la cual se desprende la duda que nos dejaban por acá en el canal bueno para comenzar a esclarecer este tema no siempre diciendo desde mi interpretación desde mi investigación sabemos que el antiguo testamento tiene una situación y es que en su gran mayoría es la enseñanza y el legado de un falso dios un ente biológico extraterreno que contacta un pueblo en el pasado que es el pueblo hebreo y bueno lo elige como su pueblo y a partir de ciertos concilios ciertas estratagemas religiosas se logró que desde hace muchísimo tiempo la humanidad también pensara que ese personaje del antiguo testamento es el dios verdadero y es el dios de toda la creación y no solamente de ese pueblo que eligió sin embargo en el antiguo testamento también hay vestigios de la luz también hay mensajes hay enseñanzas que proceden de mensajeros del dios verdadero incluso en el pentateuco por ejemplo en el génesis y aquí hay una referencia es decir hay ciertos vestigios ciertas referencias a leyes originales y hay que bueno aprender a discernir muy bien esto no lo comprende estudiando muchas cosas entendiendo varios conocimientos varias culturas varios contactos que han ocurrido en la humanidad y uno entiende que por ejemplo esta cita del génesis de esa señal del arco iris de esa señal del pacto se basa en algo real el arco iris o ese pacto no es algo realizado por jehová ya ve porque aquí bueno alguien puede interpretar inmediatamente a pero esto lo hizo jehová no aquí estos documentos hebreos toman un conocimiento verdadero de un pacto vamos a llamarlo pues en los términos que lo coloca ahí de jerarquías superiores de la luz con la humanidad terrestre y ese pacto tiene un símbolo que es el arco iris el arco iris que todos vemos después de que ha llovido y vemos cómo aparece entre las nubes este fenómeno que realmente es muy hermoso pero esto tiene un símbolo espiritual mucho más profundo que es el que estaremos conversando pero era importante aclarar lo primero que incluso en el antiguo testamento podemos encontrar vestigios de conocimientos de las fuentes de la luz aquí se adaptó y se tomó un símbolo verdadero un símbolo que no pertenece a Yahvé que es el arco iris pero aquí se tomó para enmarcarlo dentro de lo que es la historia hebrea y la historia religiosa pero aquí vamos a tratar de darle el sentido real que esto tendría si vamos a ciertas interpretaciones de lo que se cree que podría significar esta cita este pacto este arco iris el motivo de que un arco en las nubes en génesis 9 indique la promesa de dios de no destruir más a la humanidad ha sido el foco de especulaciones académicas por siglos algunos estudiosos sugieren que el hecho de que dios haya colocado su arco en las nubes indica que él renunció a usar su arma contra la humanidad otros afirman que el arco de dios no tiene una cuerda para poder colocar una flecha lo que lo hace inutilizable una explicación interesante para el pasaje bíblico fue propuesta por el rabino medieval namánides también conocido como ramba que vivió en españa en el siglo 12 después de cristo namánides interpretó la acción divina en el arco en génesis 9 de la siguiente forma de hecho es la forma en que los guerreros los arqueros invierten las armas en sus manos cuando piden paz a sus enemigos es una sugerencia muy curiosa con gran potencial para responder nuestra pregunta para namánides cuando un arquero deseaba pedirles la paz a sus oponentes invertía el arco hacia sí demostrando no estar dispuesto a disparar más flechas es como un gesto de que ya no habrá más enfrentamiento es un gesto de paz alguien puede argumentar que esa interpretación del arco en génesis 9 no tiene mucho sentido ya que fue propuesta por un rabino que vivió en la edad media mucho después de cuando fue escrito el texto bíblico sin embargo cuando observamos la forma como los reyes y las divinidades del antiguo oriente sostenían sus arcos cuando deseaban expresar la idea de no agresión contra sus adversarios percibimos que namánides estaba haciendo eco de una convención militar milenaria es algo que se hacía no por parte de estos guerreros de los arqueros de invertir su arma para pedir la paz y de esto hay varios ejemplos en la historia no como por ejemplo la estela de la victoria de naran sin que es un monumento que está en el museo del louvre en parís y es la representación del tercer milenio en el 2200 antes de cristo donde se ve al rey acadio naran sin triunfante en una batalla contra una tribu que residía en las montañas de sagros en ese documento él aparece sosteniendo un arco vuelto hacia sí ante sus enemigos ya derrotados aquí vemos la imagen y bueno aquí tendría ya el arco supuestamente el arco totalmente pues en símbolo de paz luego de haber derrotado a sus enemigos otro ejemplo está presente en el llamado obelisco negro de salmanzar que data del 850 antes de cristo en esta vez se ve a un rey asirio recibiendo tributo de un monarca vasallo llamado suah del territorio de gilzano actual norte de irán el rey subordinado aparece postrado ante el rey salmanzar quien a su vez sostiene un arco hacia sí mismo en su mano izquierda de acuerdo con esta escena el rey asirio no necesita infligir más violencia contra el rey de gilzano y por eso pues ella coloca su arma como en son de paz aquí vemos el arco que está girado hacia él no ya luego de finalizar la batalla vemos que son todas esculturas antiguas mostrando pues los enfrentamientos bélicos de estos antiguos dioses no que eran de procedencia extraterrena se le llamaba reyes porque recordemos que en esa antigüedad los dioses extraterrenos eran los que dirigían directamente ellos a estos pueblos eran los dioses y a su vez los reyes y ese fue principalmente el motivo del diluvio el motivo del diluvio fue destruir a esta gente y a los gigantes no esa raza de híbridos gigantes los nefilin que se crearon a partir de esa unión o más bien esa violación de la humanidad con estos seres extraterrenos el propósito del diluvio no era destruir a la humanidad como lo cuentan no los relatos religiosos oficiales sino que era dirigido en contra de estas razas negativas que no eran naturales de la tierra eran engendros y estaban destruyendo y atacando al humano terrestre entonces fue necesario y a partir del diluvio ya estos dioses no gobernaban directamente ni tampoco los gigantes porque fueron arrasados la gran mayoría de estas razas y sólo algunos sobrevivientes pudieron esconderse y retomar el control ya no directamente porque no gobernaban ya ellos sentados en su trono sino que pusieron allí a sus descendientes a ese linaje genético que mezclaron con los seres humanos personajes que tienen cuerpo físico igual a nosotros pero que tienen genética y una ascendencia que está ligada directamente con el linaje y legado de los dioses que invadieron la tierra esos son los que siguen gobernando en la actualidad esta es una interpretación del símbolo del arco iris esto que vemos acá el símbolo del arco iris sobre las nubes que es como un símbolo de paz no donde ya dios no utiliza su arma su arco para destruir a la humanidad supuestamente para destruir a los seres vivos y es el símbolo que recuerda la promesa de unión y de paz entre la humanidad y de dios pero qué es lo que realmente representa el arco iris porque no es un símbolo de guerra no es un símbolo de llave jehová y tampoco es el símbolo que recuerda la destrucción de la humanidad por parte de dios porque el diluvio no fue en contra de la humanidad el arco iris tampoco es un arma bélica que utiliza la primera fuente de la creación o el dios verdadero para asustar a la humanidad no se trata de eso el arco iris representa otra cosa y tiene que ver más con la dimensión de conocimientos y enseñanzas espirituales que han venido desde lo alto hasta el planeta tierra es decir el arco iris representa una conexión entre el humano terrestre la dimensión terrestre y las leyes o las jerarquías universales es como la fuente es como la conexión entonces desde el pasado se le enseñó a la humanidad que siempre estarían acompañados por las jerarquías que vienen de lo alto pero esas jerarquías que son angelitos dios viniendo en su trono eso es lo que vamos a reflexionar ahora porque esto representa pues algo distinto a lo que religiosamente se ha enseñado pero para hablar de esa conexión entre el hombre y la jerarquía de lo alto debemos recordar la desconexión sí porque para hablar de conexión es porque hubo una desconexión evidentemente y esa desconexión tiene que ver con esos dioses invasores que eran los que realmente pues enseñaban los conflictos bélicos y hacia los que iba dirigido el desastre del diluvio no en el génesis 2 21 dice entonces jehová dios hizo caer sueño profundo sobre adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar esta es la cita que simbólicamente nos habla de una manipulación a la genética original del ser humano donde se sustrae simbólicamente la cadena que representa la letra a de a d a n que era el adán el adán como lo he comentado en varios vídeos no era un hombre no fue el primer hombre que pobló la tierra sino que el adán es la codificación genética de la humanidad terrestre original entonces cuando se sustrae la cadena a nos queda la genética actual que es el a d n y el adn es eva que es lo que surge de la manipulación del adán recordemos que eva es sacada de la costilla de adán no sé lo que cuenta la esta historia bíblica pero eso lo que realmente está representando es que luego de que se manipula la genética original terrestre la genética original cambia y bueno ya pierde condiciones y el resultado de eso es lo que simbólicamente se conoce como eva una nueva humanidad tocada genéticamente este dios del que se habla en el antiguo testamento que es jehová que representa la organización de razas negativas caídas perseguía a la cadena genética a y esta tiene que ver con la inmortalidad del hombre creacional el adán entonces la cadena genética que representa esa inmortalidad se vio reflejada por ejemplo en la reducción del tiempo original de nuestra vida hoy en día vivimos alrededor de 90 años pero en la antigüedad el tiempo de vida original del ser humano con la codificación a d a n su tiempo era de aproximadamente mil años ese era nuestro tiempo de vida original entonces al ello llegar y tocar la genética esto se fue reduciendo casi que a menos del 10 por ciento del tiempo de vida recordemos que en el génesis se habla de que jehová al manipular al adán sus días serían 120 años y ese fue uno de los efectos de esta manipulación se redujo el tiempo a 120 años y bueno de ese momento hasta acá ya es mucho menos así estos falsos dioses condensaron las leyes penumbra de su padre de oscuridad que ya el dabaos como lo dice el libro secreto de juan en un gen diamante larva de materia microscópico no solamente cortaron la cadena de inmortalidad de la genética humana sino que además lograron inocular genética oscura dentro de nosotros eso es lo que permanentemente nos lleva a tender al error en nuestros cuerpos hay una tendencia al vicio hay una tendencia al placer desmedido a equivocarnos esa es la diferencia del contacto negativo con los dioses del pasado así que ellos lo sabían muy bien y necesitaban cortar la cadena de inmortalidad para que el hombre viviera mucho tiempo menos para que de esa forma pues dedicara el poco tiempo de vida a servirle a los falsos dioses y que no tuviese el tiempo suficiente para darse cuenta de la manipulación porque si usted vive 80 90 años y de esos 80 aproximadamente tiene que dedicar unos 50 o más años a trabajar pero además de eso debe dedicar casi que 20 años estudiando no le va a quedar un tiempo suficiente para aprender a profundidad otras cosas para conocerse usted mismo y sobre todo para descubrir estas manipulaciones de las cuales hemos sido víctimas el sistema nos mantiene ocupados para que no pensemos en esto se nos acorta el tiempo y se el sistema en el que vivimos entonces fue estratégico acortarnos el tiempo y de esa forma el hombre quedaría siempre desconectado y además de eso nos inoculan su genética negativa para que permanentemente caigamos en el error esto fue programado astutamente con la finalidad de cortar la conexión luz de la cadena a que une al hombre universal con el palpitar del padre eterno entonces se hace la desconexión como vemos acá esto es lo eterno las leyes eternas y este es el hombre de la tierra aquí hay una conexión que tiene simbólicamente los colores del arco iris y esa conexión fue cortada entonces cuando se da el diluvio el diluvio como lo decía ahorita fue el plan de la luz no de jehová fue este plan de la luz para destruir aquí en la tierra a gran parte de la rebelión que era lo que había hecho esa rebelión cuando llegó acá e invadió manipuló al ser humano y lo desconectó de las leyes eternas nos desconectaron a través de la manipulación genética y todas las enseñanzas negativas en las que el hombre a partir de ahí comenzó a caer y comenzó a replicar por lo tanto el ser humano se desconecta de lo eterno y que hacen las jerarquías de la luz envían el diluvio para destruir esas razas que tenían al borde de la destrucción a la humanidad y de esa forma el proceso de reconectar al humano terrestre pudiera ser un poco más fácil porque ya el proceso de destrucción y manipulación acá en la tierra se había mermado gracias al diluvio porque aquellos que hacían la manipulación disminuyeron bastante en número fueron arrasados por ese movimiento de los elementos el diluvio fue un plan de luz una estrategia de emergencia para salvaguardar a la humanidad a la creación a los animales porque este planeta estaba al borde de la destrucción entonces a partir de ahí comenzaría el plan para la reconexión del hombre terrestre y el símbolo que representa ese plan que conecta lo eterno con lo humano el símbolo es el arco iris el arco iris que es la luz refractada en siete colores en nueve colores a veces se ven siete a veces se ven nueve y esa es la señal de la restauración espiritual de la humanidad pero esa persecución no solamente se dio en la tierra es una persecución que está desde los universos por ejemplo vemos acá el cinturón de orión el cinturón de orión es uno de los lugares de donde procede la rebelión el cinturón de orión es conocido como el cazador en la antigua mitología griega y las pléyades son conocidas como palomas en la antigua mitología griega también y hay una historia que cuenta cómo el cazador persigue a las hijas de Zeus Zeus en esa historia representa a dios al creador y él para salvar a sus hijas que eran siete hijas en esta historia las pléyades las estrellas principales son siete por eso son conocidas como las siete cabritas él para ayudar a sus hijas las convierten palomas para que esa forma puedan elevarse y huir del cazador qué es lo que significa toda esta historia esto está representando la batalla que se originó en los universos entre las razas regresivas y las humanidades de la luz y esta historia cuenta cómo esas humanidades de la luz lograron sobreponerse al cazador elevando su pensamiento elevando su vibración convirtiéndose en palomas en aves que alzaron el vuelo y dejaron por debajo a estas razas que representaba el cazador entonces ese cazador venía persiguiendo esa cadena genética de inmortalidad de estas humanidades de la luz y luego esas palomas o humanidades luz comenzaron a perseguir al cazador acorralándolo y este fue así invadiendo otros mundos otros sistemas hasta llegar al sistema solar nuestro y su último reducto es el planeta tierra entonces esta persecución o esta batalla proviene desde otros mundos sistémicos es lo que apocalipsis habla como esa gran batalla que se dio en los cielos entre miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles es esto la batalla entre las razas oscuras y las humanidades luz en sistemas como las pleiades las pleiades en griego significa palomas y usted se preguntará bueno pero qué tiene que ver las palomas con el arco iris ahora lo vamos a ver las pleiades es un mundo sistémico compuesto de tres grandes soles dos de los cuales giran alrededor de un sol mayor llamado alción que es el sol central de las pleiades en torno de los soles giran 43 planetas el mensaje estelar viene del quinto sol llamado si el jo entonces comencemos a hacer los los enlaces no el arco iris representa la conexión de lo eterno con la humanidad terrestre luego de la destrucción del diluvio es decir representa el plan de conexión ese es el pacto luego de que la humanidad fue desconectada por la invasión sobre esa invasión llega una destrucción y comienza el plan para reconectar el símbolo es el arco iris cómo se hace para reconectar una humanidad que está desviada bueno el plan determinó el envío de mensajeros y de conocimientos estelares que restauren la mente el cuerpo y el espíritu de una humanidad manipulada y eso se hace a través de contactos de traer información información que no es terrestre información que viene de lo alto de otras humanidades entonces cómo es conocido esos contactos desde la antigüedad quiénes eran los que traían el mensaje espiritual o el mensaje que proviene de dios no como religiosamente se conoce eso tradicionalmente se le ha llamado ángeles los ángeles que vienen del cielo traen el mensaje de dios para ayudar a la humanidad históricamente así se ha visto no y bueno y religiosamente se ve como el angelito que viene de dios y le trae esa ese mensaje divino a la humanidad pero no estos son contactos de seres humanos de otras humanidades donde lograron superar ese problema de invasiones de razas negativas las sacaron de allí y vienen a traer un mensaje de cómo ellos lograron vencer esa situación para que nosotros aquí como humanidad también la venzamos entonces esa historia de los ángeles que vienen del cielo realmente son mensajeros estelares que vienen de si el jo el reino de si el jo no el reino de los cielos como religiosamente se cree entonces los ángeles vienen del cielo o más bien deberíamos decir los mensajeros vienen de si el jo porque ángel traduce mensajero entonces son seres humanos que desde la más remota historia han venido de otros mundos sistémicos en sus naves y bajan aquí y contactan entonces ahí donde está el arco iris es la relación o el contacto de lo eterno de la jerarquía de la luz humanidad es luz con el humano terrestre ese es el el arco no entre lo de arriba que es de la luz y lo de abajo que aún es terrestre ese contacto se materializa en las diferentes entregas de conocimientos que mensajeros desde las pléyades o desde el jo han traído y esos mensajeros que vienen desde las pléyades tienen un símbolo porque las pléyades tienen un símbolo que desde el griego significa paloma entonces también el símbolo de la paloma está muy relacionado al mensaje estelar por eso cuando jesús fue bautizado apareció una paloma en los cielos y la paloma pues no era el animal que dios hizo aparecer mágicamente ahí sino que más bien eso estaba representando como el mensaje desde las pléyades y el contacto desde las pléyades está ligado al proceso de jesús es decir tiene relación porque es el mismo plan estelar entonces también el pasaje cuando jesús entra al templo y saca a los comerciantes y a los vendedores y uno de los que estaban ahí vendían palomas vayan a la cita y ahí lo pueden comprobar jesús echó a los que vendían palomas es decir aquellos manipuladores que desde hace mucho tiempo venden el mensaje que viene de las estrellas el mensaje de la verdad del mensaje estelar aquellos que comercian y manipulan ese mensaje son aborrecidos por las leyes eternas por eso cuando jesús vio eso se emberracó pero esto representa es el símbolo del conocimiento que se ha manipulado ese conocimiento que ha sido traído en contactos entonces las pléyades la paloma y el arco iris hacen parte del mismo plan estelar para reconectar al humano terrestre con lo eterno entonces las pléyades como vemos acá es un mundo sistémico que contiene varios sistemas solares tiene principalmente siete pero hay un octavo bueno tiene muchos sistemas tienen muchísimos soles pero los que más se pueden percibir desde la tierra son siete principales que son los que más iluminan y nuestro sol es el octavo nuestro sol es conocido como el sol de ors el sistema de ors y por supuesto giramos alrededor de alción la invasión extraterrena como dice apocalipsis 12 3 al 4 también apareció otra señal en el cielo y aquí un dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo entonces cuando esta rebelión llegó a la tierra como dice aquí arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo o sea que invadió mundos sistémicos y de allá se trajo humanidades desviadas es decir cuando habla el dragón y sus ángeles quiere decir que varias de estas razas humanas no lograron vencerlo sino al contrario se unieron a la rebelión y todo ese mal que generaron por allá lo trajeron a la tierra arrastraba con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo toda la destrucción que hizo eso es lo que significa esta cita de que antes estuvo en otros mundos sistémicos y por acá nos dice que el mensaje de la paloma que es el mensaje de las pléyades el mensaje de la paloma es el mensaje de las pléyades que viene de las nubes del cielo con gran poder y gloria es el descifrado de las enseñanzas de xielco del quinto sol no de las pléyades desde los ángeles y mensajeros de las pléyades aquellos que siempre han estado en la tierra pero es la sabiduría de los cuatro soles centrales las cuatro constelaciones principales de la vía láctea del lugar que transmitió al hombre de la tierra la fuerza luz del santo espíritu de las creaciones que se expanden creando vida desde el arco iris fuente de vida del padre entonces en la paloma representa el mensaje de las pléyades pero la paloma también está ligada al santo espíritu eso lo sabemos porque así religiosamente se ha enseñado de hecho cuando se muestra el espíritu santo se grafica con una paloma qué relación tiene esto y es que el mensaje que viene de la paloma es un mensaje espiritual el mensaje desde las pléyades es un mensaje espiritual que viene a reconectar al hombre terrestre con su verdadera condición espiritual por eso la paloma está ligada al santo espíritu el espíritu de las creaciones porque esa es la naturaleza del mensaje que viene de lo alto entonces el arco iris con sus siete nueve colores o sus infinitos colores representa también la expansión de la vida a través del verbo a través de la luz la luz cuando llega a los planetas se refracta en las multidimensiones y multicolores para dar la vida aquí en el planeta tierra vemos el verde el azul el rojo el amarillo vemos la multitud de colores en los que la luz solar se refracta y esa refracción de la luz determina las vibraciones de cada creación entonces cuando hay una creación que tiene un color vibra en la dimensión de esa franja de la luz del verbo que viene llegando como por ejemplo las plantas vibran en el verde los las aguas vibran en el azul los frutos en el rojo en el naranja eso está mostrando la diversidad de vibración de tonalidad en la luz y en la creación eso es vida el arco iris representa la vida representa el espíritu y representa la conexión de lo eterno con el hombre una conexión que está determinada por el contacto de humanidades luz a través de conocimientos espirituales para que el hombre recobre su condición original restaure su genética y vuelva a conectarse con lo eterno ese es el plan del arco iris además dice por acá la paloma es la expresión del arco iris es la pureza del saber ley y siempre ha estado sobre la tierra impulsando a los hombres por eso el pacto no ese pacto siempre ha estado aquí de humanidades luz contribuyendo y guiando al hombre terrestre que ha sido tocado por esas fuerzas oscuras lo hemos visto desde el génesis 8 del 8 al 9 donde fue una paloma la mensajera para encontrar tierra otra vez ese símbolo también es muy importante ahorita lo vamos a profundizar también aparece en isaías capítulo 38 y 60 cuando habla de los hijos de la paloma que gimen por los hombres de la tierra y como aquellos que vuelan como paloma el símbolo de la paloma siempre está presente en el mensaje estelar entonces cuando habla los hijos de la paloma son los hijos de las pléyades que siempre han estado velando por los hombres de la tierra ese es el contacto del arco iris recordando lo que dice el génesis 9 cuando dice que mi arco he puesto en las nubes el cual será por señal del pacto que es la alianza entre mí y la tierra y sucederá que cuando haga venir nube sobre la tierra se dejará ver entonces mi arco en las nubes estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra entonces aquí está la desconexión nuevamente y la intención del plan estelar es la reconexión a través del plan del arco el símbolo del arco en isaías 57 15 dice yo habito en la altura y santidad y con el quebrantado y el humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados ese es el propósito del contacto a través del mensaje estelar a través del mensaje de la paloma es lo que aquí describe isaías ayudar al quebrantado y humilde de espíritu y para vivificar los espíritus de los humildes además hay otros símbolos muy interesantes y es que bueno el arco iris representa la conexión como ya lo decía de las jerarquías con el hombre y jerarquía significa ger fuerza y arquía del arco es la fuerza del arco y esto se contrapone a lo que ese programa oscuro ha hecho que es la sinarquía que representa la desconexión y la sinarquía es la forma de pensamiento infernal y sistema de dominio con base en los cuatro poderes es decir el sistema que nos gobierna está diseñado para establecer la sinarquía dentro de nosotros es decir despojar de nosotros la fuerza del arco las fuerzas de la jerarquía de la luz entonces ahí se establece la lucha por ver cuál prevalece en nosotros si es la jerarquía o la sinarquía eso también depende mucho del trabajo interior que cada uno de nosotros realice y aquí está la cita del cuervo que también es muy simbólica porque dice y envió un cuervo el cual salió y estuvo yendo y volviendo esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y aquí que traía una hoja de olivo en el pico y entendió noé entonces qué significa esto que el cuervo representa el plan de la sinarquía noé envía el cuervo para buscar tierra firme no y el cuervo se demoró y nunca regresó pero cuando envía la paloma que ya sabemos todo lo que representa la paloma si encuentra tierra y la paloma regresa con la hoja de olivo y ahí entendió noé pues que había encontrado tierra firme y es el símbolo de la esperanza de la supervivencia el cuerpo representa la sinarquía y la paloma representa la jerarquía ahí vemos los dos los dos planes no el cuervo de la muerte y la paloma del espíritu que también fue anunciado proféticamente que al final del tiempo las potencias del cielo serían conmovidas o habría señales en el cielo estas señales en el cielo obviamente también tienen que ver con todo este todo este símbolo que hemos hablado porque además la profecía es un mensaje que proviene de lo alto hace parte del mensaje estelar del símbolo del arco iris sin precedentes en el comportamiento del sol de la tierra y de las actitudes emociones y pensamientos del hombre que es todo lo que viene ocurriendo en las últimas décadas de la evolución de la materia y de la conciencia este cumplimiento se inició el 11 de agosto de 1999 con un eclipse que hubo en aquel año y se formó una cruz cósmica los planetas se alinearon como con forma de cruz y en el centro de la cruz como vemos acá estaba el planeta tierra como el objetivo o el centro de los acontecimientos finales donde llegaría el final de esta rebelión y la restauración de la humanidad no que habita este planeta día del eclipse de sol cuando se movieron las potencias del cielo para dar nacimiento a un nuevo ser humano terrestre así que vemos cómo también estos símbolos o señales no de eclipses de alineaciones también tienen que ver con el plan de la restauración del planeta y la humanidad de hecho este año también hay un eclipse de sol creo que es en abril si no estoy mal y los eclipses son muy importantes para el desarrollo de la vida en los planetas pero también demarcan ciertos acontecimientos estelares que hay que estar muy pendientes porque tienen relación con el mensaje profético así que vemos cómo está relacionado y al final el símbolo del arco iris representa la conexión o el pacto que hicieron las jerarquías de la luz para ayudar al hombre terrestre y aunque bueno religiosamente cuando se lee el génesis dice ahí que no habrá más destrucción sobre la tierra porque bueno eso se interpreta de que el diluvio fue en contra de la humanidad pero realmente fue en contra de los oscuros y si habrá una destrucción y mucho más fuerte que la del diluvio pero nuevamente será para borrar todo lo que quedó de esa rebelión lo que logró sobrevivir pero así como eso sucederá también sigue en pieno este plan de la paloma este plan de restitución de la humanidad terrestre que a través de distintos contactos y conocimientos pues se ha ido cumpliendo para que el ser humano comprenda y recupere su verdadera dimensión espiritual es una ayuda es un plan que siempre ha estado presente nunca hemos estado solos en esto siempre se nos ha enviado información diversos contactos para restablecer nuestra genética para restaurar nuestro pensamiento para restaurar nuestro propósito universal el mensaje de las estrellas siempre nos ha acompañado que lo hayan manipulado que lo hayan escondido o que no lo queramos escuchar bueno ya eso son otras cosas pero ese pacto entre lo eterno y lo terrestre siempre ha estado y el arco iris es un símbolo que siempre ha representado ese plan el arco iris como energía como luz que se refracta en los colores muestra la diversidad de la vida la conexión a la vida la dimensión espiritual que siempre se nos ha ofrecido y que bueno la hemos rechazado porque hemos pensado o nos han hecho pensar que solamente somos materia así que el pacto del arco iris no es de jehová es de la jerarquía de la luz y esa es la realidad de ese símbolo no tiene nada que ver con religión por supuesto y eso es lo que de momento yo puedo compartir acerca de este tema lo que he investigado lo que entiendo acerca del símbolo del arco iris y estaré leyendo también sus opiniones en la caja de comentarios si este vídeo le gustó les agradezco un like la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas hasta la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.